La MLB dio a conocer los resultados de las primeras pruebas que se hicieron a los jugadores y personal del staff. Luego de que se hicieran 3,185 pruebas, se dio a conocer que 39 miembros de las grandes ligas habían dado positivo, siendo 31 de estos jugadores. No se pensaba anunciar los infectados, sino dejarse de manera anónima, ya que el sindicato de jugadores llegaron al acuerdo de no revelar los nombres de las personas que salieron positivo. Más sin embargo, se hizo público el primer jugador infectado en esta secuela del virus, que fue el jardinero de los padres de San Diego, Tommy Pham. Seguido por cuatro jugadores de los Bravos de Atlanta que decidieron que se dismulgue la noticia. Ellos son el estelar primera base Freddy Frickman, quien tuvo su mejor temporada este pasado año, donde estableció récord personal de remolcadas, impulsadas y honrones. La estrella del picheo Will Smith, quien participó en el juego de estrellas con los gigantes esta pasada temporada. El lanzador derecho, Toiki Tuzén y el jugador de cuadro, Pete Cosma. Pero este golpe no solo fue para los Bravos, también se une el equipo de los mellizos de Minnesota, quienes anunciaron que William Astudillo dio positivo durante el proceso de admisión. Así como el dominicano Miguel Sanó y los jugadores de ligas menores Edward Colina y Nick Cordon, que estaban en el roster de 60 jugadores de la organización. Pero esta lista no termina aquí. De los reales de Kansas City, también dio positivo el receptor, cinco veces ganador del guante de oro y seis veces participante del juego de estrellas. Nos referimos al venezolano Salvador Pérez. Así como los lanzadores de los medios rojas de Boston, Josh Taylor y Darwison Hernández. Y de los filles de Filadelfia, el dominicano Héctor Neris. También el joven lanzador de los cardenales de San Luis, el dominicano Génesis Cabrera. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, seguirnos en Instagram, activar la campana de notificaciones, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!